Música Amor, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde de mi soledad? La muerte que me muere sin lágrimas ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿por qué? ¿por qué no estás aquí? No son mis palabras, las escribí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eres para mí? No voy a ir con mis palabras, yo te las canto así A tú le vas como cuando las canciones Las canciones que te escribí A tú le vas ahora como mi soledad Soledad, soledad, no eres tú ¿por qué? ¿por qué no estás aquí? No son mis palabras, las escribí por ti ¿por qué? ¿por qué eres para mí? No voy a ir con mis palabras, yo te las canto así A tú le vas como mi soledad A tú le vas como mi soledad A tú le vas como mi soledad La nube que yo haría, no hay nube más Soledad, 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 no eres tú ¿por qué? ¿por qué no estás aquí? No son mis palabras, las escribí por ti ¿por qué? ¿por qué eres para mí? No voy a ir con mis palabras, yo te las canto así 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.